Carlos, aquí Jill. El metro ya funciona. Bien hecho. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Estará en las oficinas de la compañía. Sí, creo que sé qué edificio es. ¿De verdad? Perfecto, compañera. Vas por delante. No soy tu compañera. ¿Qué tal? ¿Qué coña? ¡Carlos! ¡Esa cosa sigue con vida! ¡Me persigue! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Vuelve a la estación! No hasta que restablezca el control de tráfico. Gracias por ver el video. No, pero si no existen mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Notas de confort reporte. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? Bien, ahora planea la ruta. Bien, dame un segundo. Vale, ¿a dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street. Hay que llegar a la estación de Fox Park. ¿Lo puedes programar? Eh, soy la Super Poli. Dalo por hecho. Se ha confirmado la ruta. Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta. Jill, eres increíble. Y dura como el acero. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay que salir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.